Todos a bailar, el baile del pimpollo Del pimpollo La mujer enamorada, baila siempre sin parar Con la mano, levanta el brazo, pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo, está matando, es decir sensacional Va cayendo, va cayendo, se vuelve a levantar Todos a bailar, el baile del pimpollo La mano en la cabeza es del pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo Del pimpollo La mujer enamorada, baila siempre sin parar Con la mano, levanta el brazo, pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo, está matando, es decir sensacional Va cayendo, va cayendo, se vuelve a levantar El pimpollo es lo que debe regalar